Tenemos información de lo que ocurrió en un punto de nuestro país, un niño de 12 años murió luego de recibir una descarga eléctrica. Según las versiones, la lluvia se hizo presente en esta localidad, acompañada precisamente de una actividad eléctrica. Sin embargo, el pequeño de 12 años falleció, él estaba acompañado por dos personas más, probablemente familiares. Tenemos las declaraciones que ha brindado uno de los familiares, quien narra prácticamente qué estaba haciendo esta familia cuando recibieron esta descarga. Escuchemos. Lo que pasó allá en San Antonio, ellos fueron a trabajar en una cultiva de avena. Después, cuando se empezó a llover, empezó a llover demasiadamente, entonces un rayo se le pegó a una familia completa, lo cual ya falleció uno. Entonces, lo cual, donde está grave, los dos ahorita que van a ingresar aquí en el hospital, se llama Berta Alicia. ¿Es su esposa? No, ese es mi primo. Sí, porque tenía que estar otra allá, porque se falleció uno con un rayo. También. Sí. ¿Cómo otro viene con ustedes entonces, que se había afectado? Que salió, es la mamá, la Eugenia, ajá, y es el hijo que ya se ingresó el otro, y ya el otro ya se falleció, es un, es un, ¿cómo se llama?, que se llama Juanito, tiene 12 años. 12 años. 12 años de edad. O sea que tres fueron los afectados. Tres fueron afectados, uno falleció. Bueno, y ya nos brindan detalles, Pablito se llamaba el pequeño de 12 años, a su corta edad estaba trabajando en el campo cuando sufrieron esta descarga eléctrica, él estaba acompañado por su progenitora, quien resultó también herida, ella se encuentra recuperándose en el hospital de San Marcos, mientras que el resto de familiares realizando todas las diligencias correspondientes para el sepelio de este niño. El niño de Pablito, de 12 años, las otras dos víctimas lograron ser identificadas como Eugenia Martín, de 50 años, y Berta Martín, de 23 años, ellas probablemente también madre e hija, y el pequeño de 12 años que falleció. El primo de estas víctimas es quien narra que se encontraban realizando unos trabajos precisamente en el campo, pero la lluvia se hizo presente acompañada de actividad eléctrica, cuando sufrieron, cuando fueron impactados por un rayo, el pequeño no sobrevivió y estas mujeres se encuentran en el hospital de San Marcos, en estado delicado. Las versiones relatan que ocurrió en la aldea San Antonio de Isiguan, San Marcos.